Estas son temas de antaño que nunca pasan en moda Ahí te va Otra forma no se fue de confritte De que estoy profundamente enamorado Estas son temas de antaño que la gente no sabe Acer de ver el miedo peor Soy el último de una vez que sí De que el líder es totalmente activa Otra forma de mirarte sonreír La voluntad sencillamente me han robado Necesito decirte que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa solo estar a tu lado Mi vida ya estoy en todo el encuentro que habías fundado Dímelo con tu sueño porque es más que suficiente Para ti ya no estoy indiferente Y así suena De otra forma no se me confritte De que estoy profundamente enamorado Es necesario y al hacerte lo sabe Hacerte ver Que yo te amo Que mis sueños tú no dejas de existir Tú me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirarte sonreír Con tu forma de mirarte sonreír Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no estoy indiferente Que para ti ya no estoy indiferente Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando Y luego Claro que sí puede ir para toda la raza Para toda la raza Que sí es hora de la noche Un volvance Saludemos Gracias.